muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y esta vez básicamente es el día en el que empezaron a nacer todos los pollitos así que voy a mostrarles y pues no sé aún cuántos pollitos hay estoy viendo que hay como cuatro o tres ayer vine y había uno por fuera y puse la cáscara y recuerden que la cáscara es lo primero que hay que hacer apenas empiecen a nacer los pollitos porque ya pueden lastimar con esa misma cáscara bueno vamos a revisar a ver cuántos pollitos hay recordemos que cuando hicimos el proceso de revisar los huevos vimos que habían siete pollitos que pues iban a salir sí así que vamos a hacer los siete porque recordemos que uno de los siete que iban a salir está muy poco desarrollado así que estamos vamos a revisar cuántos pollitos realmente hay y si van a salir los siete o de pronto están los siete vamos a revisar bien vamos a ver por aquí y vamos a ir sacando estas cáscaras recordemos que hay que quitarlo porque se pueden lastimar los pollitos o puede ponersele esa cáscara encima del otro huevo y es muy difícil de que salgan los pollitos bueno vamos sacando todas estas cascaritas tengo que también cambiarlo de lugar a los puestos que cambiarlos de lugar porque aquí no pueden crearse vamos a ver y por aquí veo uno dos tres veo varios pollos ya hay bastantes cosas y al parecer sólo hay cuatro sólo hay cuatro estoy viendo si hay más cáscara para poder sacarla ok creo que aquí hay un huevo que va a salir también ahí va saliendo y se está moviendo así que déjemos la y vamos a ver si la gallina saca los demás pollitos recordemos que cuando hicimos revisamos aquí hay otra cáscara para caer esta es otra cáscara recordemos que hay que sacarlas todas recordemos cuando revisamos habían siete pollitos que tenían que salir pues que estaban ahí los pollitos son siete y pues uno estaba muy poco desarrollado eso quiere decir que si hay cuatro quedarían tres huevos y de los tres deberían de salir dos y vamos a ver si sale el otro porque está bastante menos desarrollado que los otros vamos a ver este huevo este no este está no 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 parece que fuera a salir vamos a ver este de acá ver si de pronto va a salir este si se está moviendo incluso este dice ese si va a salir ya falta poco vamos a ver si puedo grabar cuando está saliendo el cascarón creo que puedo no se vamos a ver porque siempre que vengo ya salieron así que casi nunca alcanzó y estoy aquí pues también va a salir bueno ya salieron cuatro van a salir otros dos ya están rompiendo el cascarón y uno que aún no piensa salir y ese pues viene siendo el que se acuerdan que había uno que no estaba desarrollado lo viene haciendo ese no sé si subir ese vídeo así corto o hacer otro vídeo o hacer un vídeo más tarde cuando ya salgan todos y ahora pues bueno ya es el día siguiente ya ha pasado mucho más tiempo al otro día y pues vamos a ver vamos a ver cuánto pues bueno la gallina que ha salido quiere decir que ya se paró y vamos a ver cuántos pollitos tenemos tenemos seis pollitos seis pollitos y espérate espérate y tenemos el huevo este huevo no salió no salió pues yo sabía que no iba a salir porque estaba muy poco desarrollado así que pues no salió bueno aquí ya están todos los pollitos les eche un poco de comida el día de ayer y un poquito de agua así que voy a taparlo por ahora voy a organizar donde lo voy a poner pero ese todavía no vamos a organizarlo donde vamos a ponerlo aquí vamos a ver dónde lo vamos a poner en mi caso voy a ponerlo por acá voy a ponerlo donde tenía los pollitos anteriormente que era acá aquí voy a adecuar bien todo esto aquí y pues básicamente los voy a pasar y voy a mostrarles simplemente un vídeo cuando ya los tenga aquí adecuado ya todo el cañinero porque está bastante sucio en este momento y pues listo gente ya volvemos bueno gente ya he organizado todo esto acá lo aplane bien el momento como está haciendo el sol está secando todo esto entonces por ejemplo ahora justo ahora me voy a poner a los pollitos aquí hasta que no esté bien seca la tierra y vamos a ver cómo quedó esta parte de acá lo que hice fue primero ponerle ésta la comida aquí el agua por aquí si quieres saber cómo hacer este bote para el agua automático recordemos que cada vez que van tomando va bajando el agua y pues nunca van a quedar sin agua pues tiene que llenarlo cada semana o cada tres días si quieres hacer el acerrín acerrín nuevo ya rocié el cloro por todo el lugar donde van a estar los pollitos cloro por acá cloro por allá recordemos que eso es para matar todos esos bichitos que andan por ahí y pues las baterías y todo eso para que los pollitos estén muchísimo mejor si quieres saber por qué utilizo el acerrín abajo voy a dejar un vídeo recordemos que el acerrín sirve para los olores si quieres saber cómo hice este bote este bebedero automático abajo también voy a dejar el link para que vayan a ver cómo lo hice es bastante bueno lo tengo hace como dos años ya o sea increíble y pues bueno gente aquí viene siendo vamos a ir por los pollitos vamos a ponerlo aquí vamos a ver la gallina sí con sus pollitos seis pollitos recordemos que eran inicialmente eran 10 huevos pero tres de los huevos es no servían estaban infértil los quite pero uno está un poco mal no estaba muy desarrollado que digamos de los siete que quedaron así que pues sólo salieron seis y el otro pues le faltó desarrollar si la gallina ya se paró así que bueno salieron seis vamos a traer los pollitos y ya volvemos y pues bueno gente vamos a llegar a los pollitos vamos a sacarlos de aquí vamos a ponerlo allá a los seis pollitos recordemos que uno no salió aquí en esta canistica voy a llevarlo puse esto para que no se van a lastimar las paticas ya que esto tiene un poco como mallas entonces bueno puse eso para montarlos ahí vamos a ver vamos a pasar a la gallina la gallina yo creo que ya quiere salir pues porque lo tengo acá son seis pollitos recordemos y pues ahí está el huevo que pues no alcanzó a salir vamos a irlo pasando uno a uno y el sexto pollito ahí están todos los seis pollitos están chiquiticos vamos a movernos vamos a ver si la gallina nos sigue ahí viene la gallina vamos a decir nos sigue la gallina y ahí están los seis pollitos con su gallina no voy a dejarlos sueltos hoy hasta que no se que el piso así que voy a cerrarles la puertica por ahora están comiendo ahí está el agua la comida tienen todos los pollitos ahí bueno salieron siete seis pollitos de los siete que estaban fértiles muy bien bueno ahí están todos los pollitos espero te gusta este vídeo dale favoritos comenta que te apareció el vídeo si quieres por favor me puedes ayudar muchísimo compartiéndolo en tus redes sociales aquí están los pollitos estoy haciendo vídeos cada semana y pues voy a ver si puedo subir más seguido ya somos seis mil seguidores seis mil trescientos vamos creciendo bastante rápido y pues todo gracias a su apoyo hasta la otra gente chao voy a darle unas tomitas aquí bien bacanas para que vean todos los pollitos los pollitos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.